Buenas tardes gente, soy Nicolás Drogón76, vamos a continuar con nuestro Superliga Europea de Clubes Clásicos e iniciamos la tercera jornada ya, hemos disputado ya dos jornadas, 20 partidos y bastantes vídeos y vamos a seguir con nuestro super torneo que se va a prolongar los próximos meses y ahí vemos un clásico Man United contra Clásico Liverpool, Derby Inglés en Old Trafford y vamos a echar rápidamente un vistazo a la clasificación vemos líder Atlético Madrid con 6 puntos, Liverpool 6, Arsenal 6 y Man United que tiene 3 puntos si vemos aquí, máximos goleadores después de dos jornadas, ahí está Bobby Charlton con 3 goles y Kevin Dalglish, pues los dos máximos goleadores se van a enfrentar frente a frente en este duelo impresionante en Old Trafford, ahí está, vamos a ver los uniformes sí, está claro que tiene que jugar de blanco, a ver el cuarto traje, no me acuerdo cuál es es todo el rojo, pues este, no tenemos otra opción y el Man United por su parte, mira, vamos a jugar con el de Vodafone para variar ahí está en Old Trafford, ambientazo, vamos a repasar la alineación, por cierto o Bill Charlton, sí, pero ahí están todos bien, vamos a poner a Geeks por la izquierda que veo que tiene una flecha alta Patrick Kevlar está un poquito flojo Patrick Kevlar pero bueno, lo vamos a dejar bueno, vamos a ello ambientazo Manchester United 3 puntos una victoria y una derrota y el Liverpool 2 de 2, 6 puntos terrorífico inicio, terrific de Liverpool y dos clásicos de vamos a frente a frente que va a parecer más un partido de la Premier de los años 90 ahora repasamos la alineación, disfrutemos como siempre digo de la presentación de los dos equipos del previo y del ambientazo en este inicio de la tercera jornada ya 36 por delante, tremendo vaya torneaco que estamos jugando muchas gracias por las suscripciones y ojalá que sigamos creciendo y que sobre todo os gusten los partidos tanto como a mí y bueno, el resultado es incierto porque ya habéis visto que puedo ganar, perder o empatar juego a 5 minutos que es lo mínimo que permite el juego por partido y al penúltimo nivel, al nivel estrella nivel máximo es el nivel leyenda pero con estos jugadorazos si jugase a nivel leyenda yo creo que no ganaría ningún partido a pesar de que tengo bastante práctica y que he jugado a muchísimos P's ahí está Ferguson Steven Gerrard David Beckham, jovencísimo Picture Perfect curioso la segunda camiseta de Liverpool quizás puede haber incluido algún uniforme negro o azul oscuro de Liverpool pero bueno he hecho bien de incluir el blanco pero vamos para que no coincidan bueno, jugamos con Peter Schmeich en la puerta Patrick Ebrard Rio Ferdinand Vidic Gary Neville Paulins Giggs por la izquierda Dave Beckham por la derecha Bobby Charlton de enganche y arriba Van Nistel y Eric Cantona equipazo frente a Classic Liverpool que define este gran equipo James en la puerta Rice Hippia Carracker Neil Sauna Steven Gerrard McMahon por la izquierda John Barnes por la derecha y arriba Ian Roach y Kevin Dalglish máximo goleador junto con Bobby Charlton con 3 goles en 2 partidos ahí está Kevin Dalglish duelo contra jovencísimo David Beckham y este es Ian Rush y Bobby Charlton como enfoca la cámara los principales protagonistas seguramente de este partido vamos a ello a por todas que jugamos en Old Trafford uff Patrick Ebrard para tener la fecha baja macho vamos ahí vamos Giggs uff que buen centro vamos a abrir el juego ahí no hay que poner ahí a a a a adentro pero no me ha salido bien bueno buen arranque del Man United bueno cuáles un centro un centro por delante uh dios mío fuera de juego fuera de juego pero centro con rosca ha sido magnífico magnífico Dave Beckham con el eterno número 7 de Man United que catapultó a Madrid no de los galácticos bueno buen inicio de Man United vamos a seguir así queremos derrotar al invictor Liverpool uff mira que presión tenemos que hacer valer el factor cancha los menos minutos uff que pena y ese balón interior de Bobby Charlton vamos a ver porque ni ha pasado a a a la a la cancha de ataque Liverpool gracias a nuestra gran defensa uff que bien ha jugado ahora el Liverpool cuidado para Don y gol no están fuera de juego joder Ian Rush nos han vacunado que injusticia porque ahí le ha favorecido rechace vaya aceleración tremendo eh se adelanta el Liverpool en en Old Trafford y bueno podría subir 3 de 3 9 puntos buen tiro para Don de James pero perdón de James de Schmeichel los Red Devils contra los Reds Liverpool take the lead y la verdad que es sorprendente porque estábamos mejor habíamos arrancado mejor pero Liverpool tiene una pegada falta sí por lo menos no hay que perder el partido Tarascar ahí a Kevin Dalglish vamos en Paulins que falta macho de Carragher como la levantaba en Easteroy tarjetón tarjeta naranja porque ha sido madre mía que falta tremenda como la levantaba van a Easteroy para por detrás el macho sin balón yo creo que es de expulsión directamente dureza de Liverpool vamos Charlton uff que pena Bobby Charlton ahí que bien ha cerrado la línea de pase el Liverpool es que además el Liverpool es temible en casa en Anfield y se va a ir de casa creo que también que bien Paulins vamos vamos Paulins vaya jugadón que pena que le ha puesto ahí a a Van Nistelrooy o Arikantona se ha cruzado pero no he visto el pase claro y al final se la ha jugado Paulins yo creo que es inmerecido que vayamos por detrás de marcador visto lo visto en fin que cuando llega y el Liverpool es mortal uff madre mía uff vaya falta a Mannaman y casi penalti a Steve Mannaman uff por los peros no hemos hecho penalti ojo al tío de Rice que nos puede sorprender al palo corto al final ha centrado o macho no pita nunca el árbitro ahora sí bueno momento 52 macho infierno la primera parte como se ha prolongado pues Liverpool con ventaja 0-1 con ese gol de Ayan Rush y la verdad que tenemos que intentar empatar y dar la vuelta ¿no? al marcador como sea vamos a intentarlo por lo menos hay que jugar con más agresividad que estamos en Old Trafford en Manchester derby inglés que bien toca macho el Liverpool con qué velocidad vamos una apertura ahí no lo veo claro ahí buen pase que bien vamos a ir al mister a la olla otra vez Paulins desde ahí que zamombazo de Paulins superb a ver si se ha ido muy lejos pero ha sido violentísimo el disparo no una mala idea taconazo de Bobby Charlton no tenía mucho ángulo ahí pero bueno hay que persistir para intentar por lo menos buscar empate yo creo que el Manchester lo está mereciendo claramente frente a un grandísimo Liverpool sobre todo en los metros finales está más acertado que nosotros joder cómo se ha ido macho boh vaya entrada de Rio Ferdinand y se quedó con el balón macho joder que mal el Bram por favor falta que rápido Liverpool bien ahí a la contra vámonos ahí intenta meter ahí a Cantona que le había visto que se desmarcaba pero era difícil le pase vamos joder que bien a jugada sí señor oh qué gol qué gol y le ha doblado las manos a James al porteo de Liverpool ha llegado justísimo a Cantona pero finalmente metió remate y empatamos que yo creo que es para mí justo buena construcción de Pollings pared de vuelta por Magnister y la verdad que el porteo ha cantado un poco bueno empate y vamos a ver si hacemos algún cambio con que haya tiempo y podemos dar la vuelta al marcador qué mal está Bobby Charlton macho vamos a poner a Gwen Rooney vamos a retrasar vamos a poner a Gwen Rooney por Bobby Charlton me da pena sacarlo pero es que está más entero y vamos a meter a Andy Cole por Van Nistelrooy a ver si caza alguna y el resto lo vamos a dejar así ¿no? tenemos a Solskjaer en lo luego también que es entrenador actualmente vamos a por ellos no parece que podríamos empatar si nos acotaba el tiempo pero a ver si les pillamos a la contra o Gwen lo espían a nosotros porque joder que les ha ido MacMannam cuidado cuidado uff fuera pasa en profundidad uy casi vamos Andy Cole oh dios mío falta ha llegado vamos justísimo portero joder vaya mía pues sí empate porque había un duelo en el centro del campo con mucha fuerza magnífico primer partido the opening game of the day three de la tercera jornada partido inaugural empate y gracias ha sido un partido sí bastante igual yo creo que el empate es justo ahí podemos ver la posición muy igualada los remates también sí la verdad que ha sido un buen partido encantado de jugar estos super partidos de derbi inglesa de la liga inglesa bueno vamos a jugar en este vídeo pues otro partido increíble Dinamo de Kiev contra Classic Miran o sea Shevchenko contra Van Basten ¿no? tremendo vamos a ello el olímpico de Kiev ¿no? Lobanovsky Dinamo vamos a los uniformes sí perfecto si no iríamos de blanco dejamos al Miran con su traje original va a faltar incluir más uniformes del Milán clásico ¿no? quizás poco escueto dos uniformes pero bueno al menos no se confunden nunca el otro es el blanco y lo podemos utilizar cada vez que bañamos fuera de casa generalmente así que bueno bien vamos a ver si hacemos un buen partido no sé cómo van clasificados los dos pero creo que Miran no ha arrancado nada bien el torneo creo que tiene un punto de seis si no recuerdo mal y y el Dinamo no sé si tiene tres puntos ¿eh? va a partidazo ahí vemos la bandera de la Unión Europea en nuestra Superliga Europea de los Clásicos Andrei Sechenko contra el capitán Paolo Maldini típico partido ¿no? de Champions League ahí incluso actual vamos a ver qué tal se comporta Sechenko y compañía el portero del Milán es Dida y viste también de amarillo como nosotros se va a confundir un poquillo pero bueno Forza Milano Maldini vamos a ser Milán que busca nuestra primera victoria pero el Dinamo se va a poner difícil bueno jugamos con Shofovsky la portería de Mayenko Kultislava Bakashin Besonov Alejnikov Mihaly Chempot Rebrok el enganche Blokhin Belanov y Andrei Sevchenko equipado sobre todo un tridente mágico ¿no? de los ucranianos frente al Milán Lina Lapuerta Varesi Costacurta Anesta Paolo Mandini Pirlo Kaka Rivera Van Basten Inzaghi y Savicevic el yugoslavo Savicevic ambientazo olímpico de Kiev precioso estadio con la pista eletimotiv clásica de los países del este como siempre digo la corona vertebral del Dinamo viene de efectivamente de la Unión Soviética recordemos el anterior turnero que jugamos la Eurocopa clásica que vaya pase uff demasiado demasiado fácil era para para sorprender a un Milán que en defensa es un punto fuerte quizás ¿no? porque en ataque la verdad que no está jugando bien pero bueno quizás quizás se los pueda ganar ya Savicevic cuidado oh madre mía bueno mal que se ha anticipado Szykowski nuestro portero joder que mal que mal ahora macho cuidado cruzate paradón que paradón Szykowski el eterno porteo de Dinamo 15 años en el club ahí está bien bien eso es lo que queremos ver ahí fuera de juego he tardado un poco un poco en ejecutar el pase con el enganche rebrock que gran jugador rebrock rebrock también bueno igualdad hasta el momento como casi todos los partidos luego se suelen decir las segundas partes cuando están más cansados esto es lo que me gusta del Konami también porque se van cansando los jugadores y se abren los partidos generalmente que mal ha rematado y eso que se había ido y se iba solo menos mal que ha decidido tirar que bien vamos oh que ha pitado fuera de juego o falta a ver falta a favor falta a Beranov Dios de Baresi o nada vamos a colgarla rebrock vamos a meter bastante rosquita que bien uff vamos atrás ahí desde ahí va lamentable de luego este no es el chico ni rebrock pero bueno buen intento esa es la idea llegar y terminar las jugadas para evitar la contra ¿no? de Milán a unos que tengan jugadores muy rápidos pero hombre está caca hostia cuidado ¿dónde está el balón macho? uff fuera madre mía que desconcierto mi Halichenko que balón uff ha defendido bien en Milán ahí que mal ahora el pase está dominando el dinamo vamos ahí que lo he visto que bien hecho el cruce macho creo que ha sido honesta un cruce magistral cuidado cuidado a la contra vamos a bajar que no me fío bien 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 bajado bien replegado 0-0 la verdad que hemos tenido alguna ocasión que si hubiera llegado el balón seguramente le hubiéramos podido vacunar al Milán pero bueno 0-0 la verdad es que reconoce que tiene buena defensa en Milán un buen sistema defensivo con costacurta Nesta Varesi y Maldín atrás prácticamente cuatro centrales resulta complicado romperles ahí por eso que hemos tirado pero desde fuera cambia la táctica al Milán según he podido ver más ofensivo vaya falta uff en los mal well defended qué buen balón vamos joder que bien hasta la defensa que rapidez de costacurta a mí está haciendo un muro en Milán en este partido qué bien vamos oh qué mal ha jugado uff por los pelos tranquilidad vamos a sacar ahí a la banda joder que saque más forzado macho uff bien bien jugado más progresa tú porque si no y que bien no ha sacado el defensa macho me quería ir por velocidad pero cuidado muy bien muy bien la defensa ucraniana vamos a un rebrock joder otra vez otra vez de Milán perfecto en cobertura defensiva bien bien defendido con leñazo arriba que bien está en Milán es imposible encontrar una fisura macho vamos salta un para arriba otro leñazo ahora ahora vamos otra vez que se ha vuelto a anticipar vamos vamos y que pena demasiado fácil fuera de juego además joder que bien ha estado mirad lo tengo que reconocer bueno ya para 5 minutos mira entra Boba en el Corata para 5 minutos lo vamos a mantener así que veo el equipo bien lo que pasa es que no no hemos conseguido romperles en defensa no vaya falta que empujón de ahí no sé que ha sido de Mihalychenko Agatusso que ha salido ahora de una parte a ver si no hay que perder los tres puntos al final cuidado bien a ver si no nos da tiempo a hacer alguna más bueno pues 0-0 en Kiev en Olímpico de Kiev Dinamo suba un punto Milán otro punto dos puntos de nuevo en Milán un arranque bastante flojo y lo mejor que tiene equipo sin dudas la defensa me ha parecido con los cuatro centrales infranqueables Maldini Costa la curta Nesta Nesta Ibaresi tremendo de manera de un match ha sido nuestro portero Shovkowski la verdad que sí que ha hecho buenas intervenciones y no un punto para cada uno bueno pues en el siguiente vídeo jugaremos ahí vemos el siguiente partido que es este Aukrares contra el Classic Benfica que es este Aukrares que es este Aukrares